Cristian, el candidato presidencial de Gana Perú, Ollantumala, también ha participado ya de este foro de turismo organizado por Canatura aquí en el Hotel Marriott. Y entre algunos de sus planteamientos está el crear una línea de bandera nacional. Él ha señalado que sería promocionada por el Estado, pero esto que no signifique que también va a ser administrado. Pero también ha respondido a algunas consultas de la prensa justamente sobre esta última encuesta de Datum que le otorga el segundo lugar de las preferencias electorales. Textualmente él ha señalado que toma con humildad este repunte en las encuestas y que es responsabilidad del electorado elegir al próximo presidente del Perú. Tenemos lo que dijo Ollantumala. El elector de turismo en el país está muy preocupado con lógica razón en una época de campaña electoral para saber cuáles son las posiciones de los candidatos a la presidencia de la república con respecto a una actividad que es importante, una actividad que no contamina y una actividad que hoy día está aportando el 4% del PBI nacional. Por lo tanto no es un tema marginal, es un tema fundamental y en la cual el Perú tiene mucho potencial turístico que puede aportar porque tenemos una geografía riquísima, tenemos una historia que contarle a todo el mundo, tenemos una gastronomía que no tiene nada que envidiar a países desarrollados como Francia. Es decir, tenemos desafíos como es el tema de la conectividad, el tema de la infraestructura, que es lo que como gobierno tenemos que garantizar a los empresarios del turismo para que sigan invirtiendo en el turismo porque nosotros vamos a fortalecer esta empresa, nuestra meta es no solamente como hoy día que el Perú recepciona aproximadamente 2 millones de turistas, sino que en nuestro plan de gobierno está aumentar esto a un millón y medio más, estamos hablando casi 4 millones. Ese es nuestro plan y que la industria del turismo, la actividad turística en el país debe generar más empleo y debe llegar a niveles del 6% del PBI nacional. Muchas gracias. Señor Juan, hoy día se ha pasado un cerca segundo en el PBI nacional. ¿Cómo toma este avance en el cuarto lugar? Bueno, nosotros lo tomamos con humildad, con bastante respeto a la opinión del pueblo peruano, que es al final el que va a mandar quiénes son los que van a pasar a la segunda vuelta y quién va a ser el próximo presidente del Perú. Solo diría, para agregar algo más, que en estas elecciones no solamente vamos a definir al próximo presidente del Perú, sino vamos a definir, vamos a elegir en qué país queremos vivir nosotros y sobre todo qué país queremos para nuestros hijos. El jefe de gobierno, el presidente Jiménez, ha señalado que se vea mayor aprobante y que la propuesta del Banco de Esperanza vaya porque no es como lo que está, según la palabra, aceite con leche. Porque el agrobanco es una entidad especializada, prestaciones, cosechas, y en cambio el Banco de la Nación se especializó más en microfinancias que no es. ¿Cuál es su opinión? Nosotros respaldamos la posición del plan de gobierno. Yo no quiero entrar a criticar o debatir sobre propuestas de otros candidatos. Nosotros vamos a crear una línea de bandera nacional promocionada por el Estado, pero no administrada por el Estado. Nosotros queremos que los cielos peruanos sean peruanos. Y que el de los cielos peruanos se beneficien también los peruanos. En ese sentido, convocaremos a los capitales nacionales que quieran invertir en una línea de bandera nacional, en la cual el Estado entrará como socio, socio minoritario. No pretendemos la administración de esta aerolínea. Queremos que nuestros propios empresarios asuman esta responsabilidad, este desafío. Y por supuesto, también podrán entrar capitales extranjeros. No tenemos ningún inconveniente en recibirlos. Yo creo que en estos años de vida política hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho. El Perú ha cambiado, yo también he cambiado. Y hemos conversado largamente con inversionistas extranjeros en Nueva York, en Washington, y les hemos explicado lo que queremos nosotros. Y ellos comparten nuestra visión de desarrollo del país. Ellos saben que mientras haya más conflictos sociales, pues habrán más sobrecostos a las inversiones. Y nosotros pretendemos solucionar los conflictos sociales por la vía democrática, a base del diálogo. Lo que queremos es que se queden las inversiones en el Perú, no por 10 años, no por 5 años, sino por 50 años, y que sean un aporte, un instrumento, una palanca para el desarrollo nacional. Nos comprometemos a crear, a mantener una estabilidad jurídica en el país. Las reglas no van a cambiar de la noche a la mañana. Y nos comprometemos a trabajar de la mano con las inversiones, porque para que ellos, para que el Perú gane, todos tienen que ganar, incluyendo a los inversionistas, sean nacionales o extranjeros. Identifíquese, por favor, de qué medios son, para poder... Lo que hemos señalado nosotros es que nuestra preocupación son los inversionistas nacionales. Me imagino que es preocupación de cada gobierno ver por sus empresas nacionales en el extranjero. Entonces, nosotros también tenemos una responsabilidad con nuestros contribuyentes, con nuestros electores, y tenemos que ver también que nuestras empresas tengan un espacio importante en el mercado nacional. Cada país defiende sus capitales, por lo tanto el Perú no es exento a esa situación. Eso no quiere decir que vamos a cerrar el mercado, ¿no? El mercado lo vamos a aperturar, lo vamos a fortalecer, y hablamos nosotros de políticas de Estado que permitan darle, cerrar la brecha de la desigualdad y que permita que hoy día 12 millones de peruanos que están en la pobreza y en la extrema pobreza puedan tener empleo, puedan tener pensiones, puedan tener seguridad, etcétera, para que se transformen también en consumidores, y eso va a beneficiar a todos. ¿Patriéano, María, la televisión, por favor? ¿Perdón? ¿Patriéano, señor Ministerio? Hemos hecho un pacto, esperemos la formalización con todo el sector de Canatur para plantear estos objetivos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en crear este ministerio si nos comprometemos a que la participación del turismo llegue al 6% del PBI nacional y un millón y medio de eventos de trabajo. ¿Cómo se logra eso? En base al diálogo y a ponernos de acuerdo en los planes, por ejemplo, de desarrollo de infraestructura, darle seguridad a los turistas, mejorar la policía, crear una policía rural, capacitación, no solamente de las empresas, sino de los trabajadores, de los guías, etcétera. Señor Malo, ¿tiene en cuenta que usted ya está prácticamente en unas encuentras en el segundo lugar, en dirección de votos? ¿Cuál sería su necesidad de campaña ahora? Seguir trabajando duro, parejo y con bastante humildad. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora sí tengo que volar. Cristian, y como vemos en imágenes a esta hora de la mañana, Alejandro Toledo Manrique, candidato.